Aprovecha la ventisca para ocultarte. ¿Piensas echarte atrás? En absoluto. Pero hemos de proceder con cautela. Vamos, sigue. Vigilaré desde aquí. El carro es buen escondite. No. 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 Esos cañones podrían causar muchos problemas. Quizá puedas sabotearlos. Quizá puedas sabotearlos. No. 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 ¿Estás intentando jamás? ¡Oye tú! ¡Detente! ¡Ni hablan! ¡Vuelve aquí enseguida! ¡Vuelve aquí, sordo estúpido! ¡Ni hablan! ¡Vuelve aquí enseguida! Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Eh! ¡Alto! ¡Dios! ¡Se está escapando! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¡Tú! ¡Alto! ¿A dónde te crees que vas? ¡Vuelve! ¡No hemos terminado aquí! ¡Eh tú! ¡El banco ahí! ¡Muy lento! ¡Mirad! ¡Allí! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Venga pues! ¡Te partiré en dos! ¡Nuestra fombría! ¡Te partiré en dos! ¡Muy lento! ¡Estás armado! ¡Ja! ¡Nuestra fombría! ¡El partido en dos! ¡Por allí! ¡Lo veo! ¡Allí! ¡Está justo ahí chicos! ¡No lo perderemos chicos! ¡Rápido! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Que no escapen! ¡Un momento! ¡Quizá no esté huyendo! ¡Este sería un buen escondite! ¿Alguna novedad? Bradok va a reunir a la tropa. Se dirigen al fuerte Duken. Tardarán en organizarse. Es suficiente para que tracemos un plan. No hace falta. Le tendremos una emboscada junto al río. Ve a por tus aliados. Yo haré lo mismo. Te avisaré cuando llegue el momento. ¡En qué hora estáis huyendo? ¿Qué es la招aca? No sé. Hasiele climbal. ¡Nuestra! Gracias.